hola a todos chicos soy RudaCity y aquí estamos de nuevo en otro capítulo más de skyblog antes que se me olvide un saludo para el señor MyGabo que nos sigue desde el primer día y aparte nos lo pidió en los comentarios ya sabéis que los comentarios yo leo todos los comentarios podéis dejar en el comentario todo lo que queráis si os gusta lo que veáis y si veis algo bueno si tenéis alguna idea de lo que puedo hacer cualquier cosa lo podéis dejar en comentarios por supuesto los likes los agradezco y podéis compartir también si conocéis a alguien que le guste Micra le guste esta serie si lo podéis compartir así que bueno pues aquí bueno sin más voy a seguir aquí tenéis la trampa como veis pues quedan un golpe los golpes quedan he estado matando algunos y como podéis comprobar bien aquí se ha vendido todo la mercancía y aún así bastante tengo más esto es una granja afk como podéis comprobar una granja de pesca y he estado probandola y me ha salido esto bueno las cañas estas no estas cañas las he hecho yo para reparar estas dos que me han salido vale bueno de malo que me han salido estos dos libros la agilina acuática de aquí realmente no vale para nada y fuego si podría valer para algún arco pero que un poco más realmente bueno tengo tres necesitan esto mira está bien realmente la granja la he hecho por qué como podéis comprobar voy a comprobar estoy en la versión me lo pone no voy a poner la versión ah el de Nostil no voy a poner la versión de Nostil ahi bueno estoy en la versión 10 1.2 1.10.2 si lo pone por algún lado parece que no pone a ningún lado yo pensaba que lo ponía no lo veo Bueno, como podéis comprobar Bueno, esto tengo A ver si lo haces Tengo, veis aquí ¿Veis? En el puntero Lo que es el simblocke Que está cargando el El arma, pero no vale para nada Porque como este Realmente como este servidor Me desparo de ahí Porque si no me voy a escuchar nada Como este servidor es tanto para la 1, 8, 1 O la 1, 10, lo que han hecho es prácticamente Da igual con la que juegue, funciona igual Tengo que hacer clic, 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 no sale el libro De Mending, que yo Realmente iba buscando No sé Al principio Da un poco igual Bueno Por aquí lo que estoy preparando es Una granja De Como una granja simple Tampoco Ha sido una granja muy complicada Y ya sabéis como va La granja esta Un poco Esto Como puede Aquí por ejemplo Aquí Me complica mucho la vida La verdad Ya sabéis, aquí en la web lo he probado Lo he llegado perfectamente A 8 Está haciendo pruebas Está haciendo pruebas Así que lo he acabado perfectamente Veo Lo he destroiendo Qué enseñé con él ¿Cuánto habría? Dos Dos No vale Un poquito uno, poquito otro Me estoy quedando igual, es que... Este par me queda exactamente igual Va a ser malo Bueno pero, puede ser vamos a ver si así me sale ok entonces esta pared la tengo que pichar un poquito más para el lado vamos a ver por dónde va vamos a ver vamos a ver ahora tenemos que tener en cuenta que es necesitaría medios bloques aquí tengo medio bloque un poquito más ahí está realmente me debería hacer en vallas seguir acumulando que vallas tengo vallas yo creo que no tengo vallas bueno bueno ya no he visto los materiales que estoy consiguiendo una flipada tengo vallas voy a por vallas voy a usar vallas voy a ver si no me gusta voy a ver si no me gusta si no me gusta A ver, vamos a la altura, voy a hacer esto, y la altura está ya, a ver, a ver, a ver, Ahí, quito este que sobra, quito este de que sobrado, si quité este que sobra y quité estos dos y ahí ok vamos Ustedes saben que está apareciendo lo que estoy haciendo aquí en la isla, voy poquito a poco, bueno es que estoy viendo también fuera de la isla, estoy trabajando bastante, pero acá el picar, pescar y eso, pues no me parece normal que lo haga en cámara porque entonces me lleva 5 horas en cámara pescando, un poco azurdo, ya que por si en Minecraft pescando es muy aburrido, por eso se hace en las engranjas, ah, bueno, es lo que es Minecraft pescando. Ah, no, 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 esto va a dos días. Mmm, no, esto no va bien aquí, vamos a quitarlo todo otra vez. Aquí no va bien, aquí no va bien, aquí no va bien, ya hay por el asa, pero entonces lo hacemos bien. Ya hay, Bien, parece que no hay más nada, ¿no? Uy, venga, vería aquí tierra, aquí, bueno, arena, el cacho y ahí iría esto, a ver sí, 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 ah, sí, sí, esto la verdad es que es muy fácil, esto no tiene mucha complicación, es más el tiempo que te llevas poniendo eso, o sea, bueno chicos, espero que deis like, no olvidéis los likes, realmente es lo único que me me hace saber a mí si os está gustando, si queréis que se haga va a ser, si no queréis que se haga va a ser y en el que se comentar, podéis comentar todo lo que queráis también, vamos a ver ahí ahí, bueno, en tres, tengo que saber si está pareciendo bien lo que estoy haciendo, ¿sabéis? comentar los comentarios, ya, el que comente, los que comentáis ya sabéis que yo le doy todo el comentario y el contexto, si, tengo que contestar el contexto, no sé, no hay nada que contestar, eso nos da la gracia por ejemplo, bueno, pues doy la gracia, no, pero, si me hacía alguna pregunta y la puedo contestar, no la contesto, pero sabéis lo que deis en los comentarios, que siempre contesto, siempre contesto, todos los comentarios los leo siempre, bueno, en este principio la ganja, 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 la Bueno ya he iluminado como he dicho, voy a estar todo chiquito, no, no lo veas A ver, no tengo que ir más cerca, voy a quedar Ahora Venga, creo que tengo, ¿no? Ahí y ahí Pueden hacer ganas más efectivas además, tampoco necesitamos tanta aquí porque no podré la producción, porque necesitamos una gran cantidad Listo, en principio, esto se puede poner, ya sabéis, pero bueno aquí arriba otro y otro, pues no, todo alto al final Ya os digo, yo en principio no he quitado tanta producción Bueno pues, lo voy a escuchar Ahora No me veis los ruidos, tengo los ruidos de la 1.10 Lo digo no me vale porque por lo que se ve no se da en el cambiamiento de la mente, lo que es, estoy dando la 1.10 para tener esta modificación Lo que tengo que hacer es la 1.8 y la 1.7, es que la 120 W Ok No me veía 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 Y ahí Me veía No me veía No me veía para la vuelta vamos a hacer un cofre y un escopero Vale, voy por madera, voy por madera, por aquí, por aquí, exactamente, no tengo Madera.. Madera, una cobertura Bueno como dije hemos probado, es que esto en principio ya, muy bueno Es que esto lo tenemos terminado, me voy a poner en el cofre doble para poder abrirlo No se hace No, no, no No, no A ver Uuuuuuuuu No hay lo que voy a hacer es estos ve como suena yo me han puesto el hondo punto y está muy bueno a gente que no le gusta para mi por lo menos a mi por lo menos me gusta voy a quitar esto listo voy a quitar voy a quitar no sé es justo voy a quitar 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 todo está arriba, ya está porque te he echado igual no los malos quizás los de 68% veo que me hace falta lo lo subo en principio esto ya se me habrá quemado aquí tiene el cristal aquí tiene el cristal si a ver eeeh listo la cantidad de alimentos que podría decir puede ser una casa de diamantes vale listo listo eeeh eeeh ahí vale lo bueno que tiene que pisar las calabazas que se pasa este orem puede dejarle agua no se la lleva la calabaza, no se la lleva el agua que es una ventaja cuca hubungi ayo no es así pero ya no lloran se puede hacer algo así gusta una escaleta una escaleta una escaleta una escaleta una escaleta una escaleta ya 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 No, 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 no. Ahí, de lujo, vale, a ver, esperamos, ok, por aquí, por ahí, por aquí, por ahí, 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 fuera, y esto, hasta aquí, y esto, y esto, y lo pongo así, me ha golpeado, está haciendo mal, está haciendo, vale, Vale, tengo que ver si puedo, bueno, pues vamos a abrir la mente, jajaja Vale, pues entonces, después de dar el capítulo por terminado, ya he hecho ya terminaré un poquetito, que empiece a fabricar, esto que empieza a crecer, esto es más raro, bueno chicos, ya sabéis, espero que os haya gustado el capítulo y hasta el próximo capítulo, chao, chao.